Vecinos y vecinas de todos los territorios, somos habitantes de la provincia de Chubut, una provincia que atraviesa una profunda crisis socioeconómica que incluye a casi la totalidad de los y las trabajadoras, tanto privados como estatales. Al mismo tiempo, el poder político propone la mega minería como salida de esta crisis. En este momento, donde la provincia tiene acciones de repudio en cada rincón del territorio, la convicción más grande de la enorme mayoría es que no entregaremos el agua, el territorio y nuestro futuro a cambio de ninguna promesa extractivista para salir de esta crisis. Asumimos la necesidad de contrainformar y a través de vecinos y vecinas comunes, fabricar y generar material para distribuir y tener una mirada crítica que argumente la decisión de este pueblo que lleva más de 16 años manifestándose en defensa de la vida y de nuestros bienes comunes. El espíritu de este canal es contrainformar aquello que los medios hegemónicos intentan instalar como la opinión pública. La voluntad popular hoy no tiene absolutamente nada que ver con lo que dicen los grandes medios. Eso queda claro en cada marcha masiva realizada desde la cordillera a la costa chubutense. La información es poder y nuestro deseo es que circule de forma horizontal, sin engaños y revalorizando otras formas posibles de producir, de trabajar y de vivir en sintonía con el medio ambiente, posibilitando trabajo digno, de calidad y duradero. ¡El agua es de los pueblos! ¡El agua es para la vida! ¡No se vende! ¡No se negocia! ¡Se cuida! ¡Se defiende! Para que esto funcione necesitamos que seas agente multiplicador entre tus vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de barrio, de club y tu familia. Suscribite a este canal, dale like a este video y compartilo en tus redes sociales. Salgan al señor gobernador para que para que vea Este pueblo no cambia la idea, no quiere a la mina en todo chubut.